Hola amigos de Autos de Primera, hoy los invito a que veamos este primer contacto con la nueva Mazda CX-30 My Hybrid. Sí señores, ahora la Mazda CX-30 va a tener dos versiones con asistencia de una batería que lo convierte en un vehículo híbrido, así que los invito a que vean y conozcan este modelo, estas nuevas versiones de la Mazda CX-30 en este primer contacto que hicimos aquí desde el eje cafetero gracias a Mazda. Bueno ahí la tienen, la nueva Mazda CX-30 My Hybrid que llegó al país, ustedes se preguntarán pero bueno, qué diferencia entre esta Mazda CX-30 y la que ya conocíamos desde hace dos años, pues realmente en su exterior y en su interior no cambia absolutamente nada, es el mismo auto, no cambian absolutamente nada, el mismo diseño, los mismos rines dependiendo del nivel de equipamiento, por supuesto todos estos acabados que hacen que sea un vehículo muy crossover, muy característico obviamente de Mazda, las luces, los stops en LED, pero aquí está la diferencia más importante para identificar las versiones My Hybrid de las versiones tradicionales y es este emblema y Skyactiv-G que vamos a encontrar aquí en la parte de atrás, esa es la única forma para identificar que este modelo es My Hybrid o híbrido ligero, realmente pues es el mismo auto que ya conocíamos, muy exitoso por cierto, ha gustado muchísimo en nuestro país, un vehículo muy completo y en el interior pues tampoco cambia mucho, es también el mismo auto con el tablero dependiendo la versión, recuerden que va a venir en dos versiones diferentes, Grand Touring y Grand Touring LX y aquí vamos a encontrar el tablero donde vamos a ver el esquema híbrido porque eso hace que este auto se convierta en un vehículo híbrido ligero, entonces realmente la nueva Mazda CX-30 pues va a compartir también con sus versiones tradicionales a gasolina de 2.0 y 2.5 litros, las My Hybrid o ES Skyactiv-G pues van a venir en dos versiones, ambas con el motor de 2 litros aspirado, que ojo, se puede tanquear con gasolina corriente, desarrolla 153 caballos de potencia y 200 Nm de torque, entonces en su exterior no cambia en lo absoluto, ya les voy a contar la experiencia de manejo con la nueva Mazda CX-30 My Hybrid por aquí en el eje cafetero que estuvimos haciendo el primer contacto en su lanzamiento oficial en Colombia. Bien, ahora les voy a hablar de la experiencia de manejo y de los detalles más importantes de la nueva CX-30 My Hybrid en este primer contacto que tuvimos con ella aquí en el eje cafetero. Realmente es muy sencillo, ya saben muy bien que My Hybrid significa que es híbrida ligera, de hecho la batería es de 24 voltios y está ubicada debajo de la silla del conductor. Esa batería lo que hace es asistir al auto a la hora de encenderlo, por ejemplo, entonces ahí se consume mucho combustible, entonces ahí ayuda. También a la hora de hacer una aceleración o a la hora de hacer un sobrepaso, entonces eso lo vamos a estar viendo acá en el gráfico, en la pantalla, que es uno de los cambios que tiene este auto porque realmente, como les conté ahorita, este auto no cambia en nada frente a las versiones que ya conocíamos tanto en su exterior como en su interior. Ahora equipa este gráfico donde podemos ver ahí como va asistiendo la batería al motor a la combustión o viceversa, cuando se recarga, porque recuerden que esa batería se recarga con las desaceleraciones o frenando, entonces no sé si alcanzan a ver, miren ahí en el gráfico vemos que el flujo de energía de las llantas, va a acelerar un poco, ahora voy a frenar, cambia el flujo de la energía dependiendo lo que vaya haciendo y todo eso es automático, o sea que realmente no hay que hacer absolutamente nada y muchos de ustedes me han preguntado por el mantenimiento, en fin, realmente es igual que las X30 2.0 litros porque recuerden que este auto, el Mind Hybrid, viene con motor 2 litros, aspirado, se puede tanquear con gasolina corriente un detalle bien importante, solo con gasolina corriente y ese motor pues ya saben hace 153 cabezas de potencia y 200 Nm de torque, no cambia la potencia frente al motor de 2 litros, es la misma potencia ese porcentaje de potencia que da la batería 24 voltios, pues simplemente ayuda a ser más eficiente más no más potente, en resumen, ese es el sistema Mind Hybrid de la nueva Mazda CX30 que como les conté ahora, pues no tiene pico y placa en ciudades como Bogotá y con respecto al manejo y algunas ayudas que trae la Mazda CX30, pues yo creo que ustedes ya la conocen muy bien por algo fue el auto más vendido en Colombia en el año 2021, es muy completa, viene con todos los sistemas de seguridad 6 airbags, viene muy bien equipada, pero estas versiones Mind Hybrid solo van a estar disponibles en dos niveles de equipamiento, Grand Touring y Grand Touring LX con el motor 2 litros que les conté anteriormente y con tracción 4x2, además de eso pues trae un sistema que se llama iStop, que yo lo puedo incluso desactivar desde este botón y eso me sirve para que el auto cuando uno está en un trancón, en una parada, en un semáforo uno frena y él se apaga automáticamente, entonces eso también ayuda a economizar combustible además de eso pues como les decía es un auto muy completo, muy bien equipado, muy confortable, bien hecho, bien fabricado mucha gente me pregunta, muchos de ustedes, por qué se vende tanto la Mazda CX30 y es que la verdad que es un auto pues casi perfecto y ahora con el sistema Mind Hybrid que no tiene pico y placa pues la verdad es que se convierte en un auto top en su categoría y en general pues realmente la Mazda CX30 es una SUV o un crossover muy completo me gustó muchísimo la suspensión, ya dimos de hecho una vuelta por una finca cafetera por caminos destapados y se comportó muy bien, ahora vamos por carretera también me ha gustado mucho la insonorización, de hecho no se escuchan prácticamente los ruidos de la calle ahí pasan los camiones y no se escuchan prácticamente bueno y en general pues la calidad de fabricación, los materiales, el diseño, no solo exterior sino interior y el nivel de equipamiento pues que es muy completo para los que quieren saber el precio recuerden que está disponible en dos versiones la Grand Touring va a costar 111 millones de pesos y la Grand Touring LX 120 millones de pesos los precios igual de todas las versiones los encontrarán en la descripción del video como siempre que les pareció la nueva Mazda CX30 Mind Hybrid déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!